La última de las actuaciones previstas con cargo al Plan Invierte de Diputación, la campaña de aglomerado ya ha comenzado en la carretera de la Loma de Santipetri, presupuestada en algo más de 140.000 euros y que ejecuta la empresa Construcciones Garrucho S.A. El primero de estos trabajos se ha iniciado con la reparación de zanja y posterior asfaltado del tramo de carretera ubicado en la Loma del Puerco, entre la rotonda junto al Aparta Hotel Illunium Tartessus Santipetri y la rotonda junto al Royal Hideway Santipetri. No obstante, esta no es la única vía que será objeto de mejora durante las obras, que están previstas se prolonguen durante los próximos tres meses, puesto que el proyecto también incluye el reasfaltado y reparación del pavimento de las calles Huerta Alta, Fernando II, Muleta, Alfonso XII y Callejón de los Frailes. Además, la empresa adjudicataria procederá, sin coste alguno para el Ayuntamiento, a la ejecución de asfaltado de 2.600 metros cuadrados más correspondiente a la calle Terral, así como un tramo del carril bici junto al polígono Pelagatos y parte de la carretera de la Loma, que no estaba incluido inicialmente. En otro orden de cosas, dentro de los trabajos del Servicio de Mantenimiento del Viario, que fue adjudicado a la empresa chiclanera Nivelaciones Buti por un importe de 372.000 euros, se está procediendo al asfaltado del tramo que estaba pendiente de la calle Sardina, en la segunda pista de la playa de la Barrosa. Además, en esta última semana, se ha procedido al arreglo del Camino de la Verbena, que como consecuencia de las lluvias y la inestabilidad del terreno, sufrió la aparición de un socavón. Además, en los últimos días, también se ha procedido a ejecutar las labores de mejora del Camino del Cerrillo Romero, Camino Paloma de la Paz, bolsa de estacionamiento de la tercera pista de la Barrosa, el antiguo recinto ferial de la Longuera, así como el aparcamiento del Centro de Especialidades de la Longuera.